La Palabra Diaria Sábado 2 de Abril de 2022 Del Libro de Jeremías El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Yo como manso cordero era llevado al matadero, desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su losanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre, Señor del Universo, que juzga rectamente, que examina las entrañas y el corazón. Deja que yo pueda ver como te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. César la maldad de los culpables y apoya a tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, Este es de verdad el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros decían, ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor Dios es vivo Jesús es el Mesías enviado por Dios para dar vida y libertad a nuestras vidas, para dejar atrás los formalismos estériles, para conducir nuestra vida por el camino del amor y de la reconciliación, para llevarnos a experimentar el amor dulce y poderoso del Padre del Cielo y finalmente introducirnos en el reino de Dios. Si esta no es la expectativa de Jesús para tu vida, cámbiala y acepta a Jesús como lo que realmente es, el Hijo de Dios vivo.